hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 14 esta clase es muy especial porque es dirigida a los estudiantes de segundo tercero cuarto quinto y sexto año y además para los estudiantes de aula integrada en esta clase nos incluyen los estudiantes de primero porque el tema que vamos a ver no está en el programa del ministerio de educación para primer grado esta clase corresponde a la semana del 20 al 24 de julio antes de empezar recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo que se les envió junto con este vídeo para que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy vamos a pasar a la sección número 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta recuerden que estas preguntas no se deben escribir ni imprimir la primera pregunta es cuáles crees que sean los aportes de la provincia de guanacaste a la cultura costarricense y la segunda pregunta es cuál es la canción guanacasteca que más te gusta como pudieron ver en el título el tema de hoy es el himno a la anexión de guanacaste ya que el próximo sábado 25 de julio se celebran 196 años de que guanacaste se anexó a costa rica primero quiero explicarles un poquito qué fue lo que pasó para que guanacaste se anexar a costa rica en el año de 1824 nuestro país ya estaba independizado de españa pero pertenecía a la república federal centroamericana que era un país muy grande formado por guatemala honduras el salvador nicaragua y costa rica cada uno de los que son los esos países ahora se llamaban estados que eran parte de un país más grande pero habían ciertas regiones que no pertenecían ni a ningún estado oa ninguna provincia del país por ejemplo la parte del territorio que en la actualidad pertenece a la provincia de guanacaste en ese momento existían tres territorios se llamaban partidos y no pertenecían ni a costa rica ni a nicaragua en esta imagen pueden ver los tres territorios que existen el que está en azul el de más abajo era el partido de nicoya el del centro el que está en verde era el partido de santa cruz y el de más arriba el que está en amarillo era el partido de guanacaste que después se iba a llamar liberia la parte que está en blanco al lado derecho de el partido de liberia son territorios que ahorita pertenecen a guanacaste pero que en ese momento ya pertenecían al estado de costa rica entonces el gobierno central de la república federal centroamericana que se encontraba en guatemala había decidido que esta parte de guanacaste iba a pertenecer a la provincia de nicaragua pero resulta que durante esos años habían guerras en nicaragua el gobierno de la sección de nicaragua no daba mucho apoyo a la gente de guanacaste los medios de transporte por ejemplo las carreteras y cosas así por el estilo no eran muy bien cuidados por esta parte de nicaragua y se dice que mucha gente incluso eran indigentes dentro de esta parte de guanacaste entonces a inicios del año de 1824 algunos de los dirigentes de la provincia de costa rica enviaron un documento de invitación a los partidos de esta sección de guanacaste para invitarlos a que se unieran a costa rica entonces en estas tres partes que se llamaban alcaldías mayores o partidos también empezó una discusión sobre si deberían unirse a costa rica o quedarse con carajo entonces lo que decidieron fue hacer una votación que eso se llama un plebiscito los primeros que hicieron esta votación fueron los habitantes del partido de nicoya y precisamente la hicieron el 25 de julio y ganó por mayoría de votos unirse a costa rica luego el 28 de julio tres días después el partido de santa cruz que es el que está en color verde decidió que también se iba a unir a la provincia de costa rica y por último en la votación del partido de guanacaste que es lo que ahora se conoce como liberia decidieron quedarse en nicaragua esto primero que todo porque es la parte que está más cercana a nicaragua y había muchas personas de esta región que tenían mucha relación con los habitantes de la ciudad de ribas que en ese tiempo era la ciudad más cercana desde liberia hacia el norte pero resulta que las autoridades del gobierno de la república federal centroamericana decidieron el 28 de marzo de 1825 o sea casi un año después que la parte de liberia también iba a ser parte de costa rica la verdad no sé por qué se tomó esta decisión pero en realidad fue algo más político que democrático que obtuvo costa rica gracias a que guanacaste se unió a nosotros como país bueno lo primero y uno de los beneficios más importantes es que aumentó su territorio que se podía usar para agricultura para ganadería para industria y para comercio es bastante bien conocido que una de las regiones que más produce turismo y más produce ganado y más produce agricultura es guanacaste también costa rica ganó más diversidad de su flora y fauna y además obtuvimos el paisaje guanacasteco que es completamente diferente al de las otras regiones del país al aumentar el territorio también aumentó la población y en lo que más nos ha influido guanacaste el resto de la cultura costa rica es en la cultura tenemos por ejemplo la música guanacasteca las cimarronas vienen de guanacaste el punto guanacasteco muchas músicas tradicionales costa rica provienen de guanacaste y también los bailes que están relacionados obviamente con las músicas muchos bailes folclóricos típicos y tradicionales de nuestro país también provienen de la región de guanacaste las comidas y las bebidas por ejemplo muchas cosas que se producen de maíz vienen de la región de guanacaste por ejemplo los tamales y muchas bebidas también también tenemos algunas regiones de guanacaste donde destaca mucho la cerámica que esa cerámica viene de influencia de la época precolombina o sea cuando vivían los indígenas solamente en ese territorio hacían cerámicas de un tipo que incluso si ustedes van a esas zonas todavía se puede conseguir y se puede comprar algunos instrumentos musicales por ejemplo la marimba y el quijongo también no los tendríamos nosotros en nuestro país de no ser porque guanacaste se unió a nosotros muchas costumbres y tradiciones que están muy arraigadas entre nuestra cultura también vienen de la región de guanacaste por ejemplo los payasos las cimarronas como les dije antes las corridas de toros el tope y muchas otras fiestas festividades y tradiciones que hay en guanacaste y que hay en costa rica son gracias a que guanacaste se unió a nosotros y por último también está una mayor riqueza del lenguaje porque hay muchas palabras que vienen de la del idioma náhuatl de hecho la palabra guanacaste viene del náhuatl que era un idioma que utilizaban los indígenas que vivían en esa región guanacaste viene de la palabra del náhuatl guanacaotl que significa algo así como una oreja o la forma de una oreja si ustedes se fijan guanacaste tiene más o menos la forma de una oreja el autor y el compositor del himno a la elección de guanacaste se llama josé ramírez saizar el autor y jesús bonilla el compositor recuerden que compositor y autor son diferentes cosas autor es el que escribe la letra y compositor es el que escribe la música ahora voy a pasar a analizar un poquito y a explicar la letra del himno porque ahí sí tiene algunas palabrillas que pueden ser enredadas y sería importante saber qué significan para entender bien qué es lo que estamos cantando la primera estrofa dice así guanacaste tu historia es sublime y por leal tu blasón hoy se enjoya te hizo heroica el valor de kurime y el poder de diría y de nicoya aquí habla de que la historia de la provincia de guanacaste es muy buena eso es lo que significa sublime y que por ser leal a nuestro país o sea por unirse a nuestro país el plazón o sea el escudo de la provincia se enjoya o sea que se llena de joyas o sea que se hace más bonito por tener ya la bandera también nuestro país y que a guanacaste la hizo heroica o sea la hizo valiente el valor de kurime kurime era un cacique de los pueblos indígenas que vivían en la región de guanacaste y el poder de diría y de nicoya igualmente diría y nicoya eran dos caciques que vivían también en la zona de guanacaste la segunda estrofa dice libre siempre de extrañas cadenas no ha cedido jamás en la brega tienes tú toda el alma de iberia y el altivo valor de chorotega aquí dice que guanacaste siempre ha sido libre o sea que nunca ha tenido cadenas que lo amarren a nada y que por eso nunca se ha rendido en la lucha ese es el significado de la palabra brega como luchar después dice que tiene toda el alma de iberia o sea de españa de los españoles y el altivo valor chorotega o sea la valentía de los indios chorotegas y el alma de españa o sea que guanacaste es una mezcla de indígenas con españoles la herencia de los españoles y la herencia de los indígenas la tercera estrofa dice cuando fuiste alcaldía de nicoya tu partido se impuso en la historia y al gritar tu anexión a la patria te cubriste por siempre de gloria recuerden que antes les dije que el partido por ejemplo de nicoya el partido de santa cruz el partido de guanacaste también se llamaban alcaldías mayores entonces en este caso ahí dice cuando fuiste alcaldía de nicoya tu partido no era un partido de fútbol el partido de nicoya o sea la región se impuso en la historia esto quiere decir que va a ser recordado en la historia por esto que hizo primero el partido de nicoya que fue el primero unirse de los tres partidos que había en guanacaste y después dice y al gritar tu anexión a la patria te cubriste por siempre de gloria o sea cuando ya ellos gritaron que ganaron los votantes de que si se unían a costa rica por unirse a costa rica se llenaron de gloria o sea de fama o de cosas buenas y la última estrofa dice guanacaste tu histórico empeño costa rica no puede olvidar cuando alzó el estandarte briseño de la patria por nuestra voluntad aquí lo que dice es que costa rica no puede olvidar el esfuerzo que hicieron los partidos de guanacaste para unirse a costa rica y que tampoco se debe olvidar el momento en el que un señor que se llamaba cupertino briseño que era el alcalde mayor de nicoya levantó el estandarte de la provincia que si ustedes se fijan en el escudo de la provincia dice de la patria por nuestra voluntad esto quiere decir que ellos son parte de nuestro país por su voluntad porque ellos votaron para ser parte de costa rica el himno se canta se inicia normal primera segunda tercera cuarta estrofa y después se vuelve a empezar y se canta de nuevo la primera y la segunda ahora voy a cantar yo el himno para que ustedes lo escuchen por si alguno no se lo sabe para que se lo aprendan bien y después lo voy a repetir para que lo cantemos todos una cosa que debemos tener cuidado es que la tercera y cuarta estrofa son mucho más lentas entonces cuando termina la segunda estrofa tenemos que tener cuidado de parar y de escuchar la música para seguir la tercera y la cuarta junto con la música para no hacerla equivocada guanacaste tu historia es sublime y por leal tu plazo no es encolla de su heroica el valor de nicoya y el poder de iria y de nicoya libre siempre de extrañas cadenas y siempre de extrañas cadenas no ha cedido jamás en la brega tienes tú todo el alma de iberia y el altivo valor chorotega cuando fuiste alcaldía de nicoya tu partido se impuso en la historia y al gritar tu anexión a la patria te cubriste por siempre de gloria guanacaste tu historia guanacaste tu histórico empeño costa rica no puede olvidar cuando al sol estandarte el diseño de la patria por nuestra voluntad guanacaste tu historia es sublime y por leal tu plazo no es encolla de su heroica el valor de cubribe y el poder de iria y de nicoya libre siempre de extrañas cadenas no ha cedido jamás en la brega tienes tú todo el alma de iberia y el altivo valor chorotega voy a volver a cantar el himno para que lo canten ustedes junto conmigo algo muy importante que debemos tener en cuenta es que siempre que cantamos los himnos en actos cívicos debemos estar de pie y con nuestros brazos a los lados no firmes porque nuestro país no tiene soldados no debemos estar firmes así todos tiesos sino que en una posición natural pero eso sí con las manos a los lados no los brazos cruzados ni metidas en las bolsas ni nada por el estilo también por ejemplo si estamos en un acto cívico y tenemos algún sombrero gorra o gorro de algún tipo debemos quitarnoslos para cantar los himnos esto por respeto no solo a nuestro país sino a todas las personas que vivimos en él seamos costarricenses o no entonces ahora sí vamos a cantarlo todos juntos Juanacaste tu historia es sublime y por leal tu plazón no es encoya libre siempre de extrañas cadenas no has cedido jamás en la brega tienes tú todo el alma de iberia y el altivo valor choroteca cuando fuiste alcaldía de nicoya tu partido se impuso en la historia y al gritar tu anexión a la patria te cubriste por siempre de gloria Juanacaste tu histórico empeño Costa Rica no puede olvidar cuando alzó el estandarte diseño de la patria por nuestra voluntad Juanacaste tu historia es sublime y por leal tu plazo no es encoya de su heroica el valor de cubripe y el poder de iberia y de mi colla libre siempre de extrañas cadenas no has cedido jamás en la brega tienes tú toda el alma de iberia y el altivo valor choroteca muy bien si ustedes creen que necesitan cantarla varias veces por favor devuelvan el video y vuelven a poner el himno para que puedan practicarlo 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 hasta que logren cantarlo bien junto con la música no es necesario que se lo aprendan de memoria porque ahí aparece la letra en la presentación pero eso sí que puedan cantarlo sin equivocarse como esta clase es para casi todos los niveles desde segundo hasta sexto y también para habla integrada me gustaría que lo practiquen en familia no solo los estudiantes sino también papás hermanos mayores abuelitos y todos los que vivan con ustedes en la casa que traten de practicar el himno con ustedes y cantar recuerden que si se enredan un poco pueden practicarlo varias veces devolviendo el video a la parte donde empezamos a cantar el himno ahora en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo de uno o varios de los aportes que nos ha dado la provincia de guanacaste a nuestro país por ejemplo de los que estuve hablando antes en el video o si a ustedes se les ocurre algún otro beneficio que obtuvo costa rica gracias a que guanacaste se unió a nosotros pueden hacerlo igual como evidencia de que ustedes hicieron la clase de hoy quiero que me manden al whatsapp un audio o un video en el que me muestran como cantan en familia el himno a la anexión de guanacaste que acabamos de practicar si por algún motivo religioso o personal no pueden cantar el himno entonces me pueden enviar en lugar del audio o video cantando el himno una foto del dibujo que hicieron de los aportes que la provincia de guanacaste le ha dado a nuestro país recuerden que en el caso de las familias que tienen 2 3 o más chiquitos pueden hacerme una sola evidencia pero a la hora de que me lo envíen recuerden darme los nombres de todos los estudiantes vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo ahí vamos a contestar en voz alta las preguntas para auto regularse y evaluarse también en esa sección 4 tenemos los indicadores del aprendizaje esperado es muy importante que cuando me envían la evidencia de la clase también me digan en qué parte del proceso de ese indicador creen ustedes que se encuentran en el inicial, en el intermedio o el avanzado si se fijan en la guía de trabajo autónomo de esta semana hay 3 indicadores entonces necesito que me digan sobre los 3 indicadores en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran cuando me envían las evidencias me dicen el nombre completo y la sección del estudiante y en qué parte del proceso se encuentran por favor desde este lunes empezamos a recibir las participaciones para el festival estudiantes de las artes entonces si tienen alguna presentación artística que quieran compartirnos por favor enviéndonos al correo que aparece acá estaremos esperando para poder compartir todo su talento y esta es la clase de esta semana espero que les haya gustado como me gustó a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!